Después de la tormenta viene la calma y creo que Universitario en esta tarde entre la Universidad San Martín la ha sabido encontrar, sumado a una gran felicidad acompañada de una goleada con cierta dosis de ilusión. Universitario de Japón les ha goleado por 4-0 la San Martín, un partido redondo, el equipo crema, el equipo dirigió por Carlos Companucci y realmente se encuentra como en fútbol después de mucho tiempo, un partido como tal redondo, muy buenos puntos en Universitario, Alex Valera como un killer y el ingreso de Jordan Gibin que la verdad ha sido totalmente excelente, un debut soñado, un hincha crema confeso que en cancha se cumple el sueño de sí mismo y a su gole o de su familia, un 4-0 tal de la U sumado a gole de Federico Alonso y Alexander Zuccar que encamina a la U poder ser un mejor torneo de clausura. Si bien es cierto, hubo un pelón ante Cantabula en la primera fecha, pero en este partido había que mostrar pericia y la mejor presión crema y creo que lo hubo encontrado de gran manera. Vamos a analizar lo que ha sido esta goleada crema, los mejores puntos que podemos resaltar el día de hoy, un análisis de todo lo que ha sido de trámite de partido y esperando que pueda ser el resto de clausura para el universitario. Sin más que decir, comencemos. Apuesta con Chuntalaya, la casa de apuestas deportiva online con la que siempre ganarás. Ingresa a chuntalaya.com, registra y participa. Con mi código TEMI puedes duplicar el 100% de tu depósito. Además, como beneficio extra, puedes solicitar en dos recargas que hagas un 10% de tu adicional como dinero real para que sigas apostando y ganando. Chúntalaya, juega y gana ya. Al igual que Cantabulao, la Universidad San Martín es un equipo que viene mal en la tabla y la U tenía la obligación de ganarle más aún antes de haber empatado 1-1 ante el Delfín. En este partido, los jugadores visitan en el Estreo Monumental, una condición rara, pero al fin y al cabo son cosas del fútbol perono que hasta el Lido hoy le siguen dando. En este partido se iba a repetir gran parte del 11 de la U, pero se harían dos cines muy interesantes. Primero, Ruggeli iría al banco, en su lugar estaría Piero Guzmán y Federico Alonso en la saga central también formaría por la banda izquierda. Sumado a ello, vendría Jordan Gibin, fichaje del Celaya de México que esperaba sumar minutos en la U. En este partido se iría a su debut, en la primera fecha no pudo gastar por una buena estación que arrastraba desde el año pasado, y este partido sería una oportunidad perfecta para matar tu fútbol. En la parte delantera, los extremos se mantendrían, Poli y Quintero que se habían sido bastante cuestionados en este partido, y Bonar va antes de que hablar. Y arriba, siempre, pero siempre, estrellales Valera y Piero Quispe. Con todo ello, el partido iniciaría, una U que era bastante intensiva, tenía el control de la pelota, no terminó el partido, porque si bien es cierto la San Martín aprovechaba algunas buenas pelotas, González se apoyaba por la banda de Nelson Cabanillas, que constantemente era superada, y por ello tenía que entrar Carvalho, se harán algunas jugadas, o Andy Polo a hacerle la cobertura, que creo que Polo en esta parte cumplió bastante bien. En el ataque le gustaba correcto, hubo una jugada de Valera en los primeros minutos que Solís cierra bastante bien, y cierra el inicio de la avalancha de ocasiones que iba a tener la U en frente a cara al gol de la San Martín. Sumado a ello, en los siguientes minutos hubo una jugada individual de Piero Quispe en la asociación con Andy Polo. Se le da a Quispe, este inventa, este sigue, se baila la defensa de la San Martín, pero define bastante en bala ante el pórtico defendido por Solís. La San Martín se seguía salvando, había en algunas jugadas que pusieron el peligro al arco crema, pero bueno, sirve de Carvalho que en medio de todos fueron vagando certeros. Hubo una buena subida de Aranda por la banda izquierda, que lo super fácilmente a Corzo, se la hace a Moyano, el excelente de remata, para que Carvalho le responde de gran manera casi enviándole al cor. La San Martín ha sido por algún momento, pero se valía demasiado una jugada sin vigual de su arremate de lejos. La U era un poco más profundo, por la falta de un poco más de rapidez, Quintero por la banda derecha estuvo bastante correcto, sumando un corzo que subía constantemente y se le dio bastante impetuoso, como ya es clásico en Aldo. También, algo que es bueno, es que por parte de la banda izquierda, Cavani ya estuvo bastante bien participativo, afensado por esa banda, sumado a Andy Polo, que en este partido estuvo muy participativo, y intentaba desplazar por su banda, así como también tenía algunos buenos toques en la asociación con Valera, y buenos cambios de banda buscando la aduación con Quintero. Los minutos pasaban, Luz sigue teniendo el control de la pelota, y es ahí donde encontré la profundidad, una falta de Ampuero que había hecho gran partido sobre Alberto Quintero, sería mencionada por el árbitro como penal. Evidentemente, Ampuero termina tocando a Quintero en el área, él se tira, vende bien la falta y es penal. Y dice, pero Ariel es Valera, ante la ausencia de Quina, el delantero, Aldarieta de Luz tendría que partir el penal, y ya un gol muy especial de Valera, quitando todo el contexto del lado, vencería solísima el 1-0 para la U. Como digo, muy especial lo hecho por Valera, siendo que hubiera que darle confianza al nuevo y al fin poder patear un penal y poder recreatar una conquista crema de los 12 pasos. No hacía falta comentar todo el contexto de Valera, era necesario que el goleador sume este tipo de goleos a su cuenta, para darle más confianza y que finalmente se quite la sal. Valegol le sigue consagrando como el goleador de la temporada, tiene ya 12 goles anotados, finalmente logró anotar el penal, y con eso se encamina a ser uno goleadores de la Liga 1. Esto le haría mucho más ver el ataque de la U, los 7 minutos fueron simplemente de trámite, esperando que en la segunda parte se puedan concretar más goles y hacer que la U sea más efectiva de cara a puerta. Al iniciar la segunda parte, el U sería el mismo equipo vertical en el primer tiempo, ganaba antes por la banda izquierda, comandaba por Cabanillas, y Coro se había ganado por su banda también. Sumado a un excelente rendimiento de Andy Polo, que en la segunda parte fue bastante participativo, y buscó ganar jugadas con Valera y con Piero Quispe, que ese me gustó bastante. En el medio campo de la U, había una pequeña falencia, que era el ingreso de Alfonso Vargo, que en este partido estuvo bastante errático, y por poco se hizo expulsar el partido. Ese es donde estaría el ingreso de Gerson Barreto, jugador de bajísimo nivel, y que en este partido al menos pudo pasar desapercibido. Aún así, no lo salvo para mí, no encuentro la razón por la cual Murrugar no ha sido convocado. Esperemos que sea por lesión, y también Piero Guzmán, que por poco se hace expulsar también en algunas jugadas. Fuera de ello, el tiempo de la Ovi ha sido perfecto, no tuvimos mucho sobre las dos en alguna parte del partido, pero Quispe seguía siendo más importante de los del medio campo, jugó a Valera que sabía apoyarse en la defensa, y también jalar bastante marca, que es algo que siempre le he pedido. Pero si alguien de quien tenemos que hablar aquí, en gran medida es el ingreso de Jordan Ivin, jugador que en gran parte del partido tuvo mucho a la pelota, sabía temporizar el tiempo, apoyarse bastante por todas las bandas, y sobre todo crear juego en el medio campo. Dice esta parte de la cancha para la U, que la verdad a lo largo de todo el año ha sido bastante mala, en especial le tomamos en cuenta de que a barcos, tú vas a enterrarte como ya mencioné, y Ivin supo apaciguar esta parte del campo, creando muy buenas jugadas, también buscando a Valera. En la segunda parte, Ivin realmente brillaría, si hubiera una pintura todo el segundo tiempo de Jordan, quien comandó la teca crema en su adhesión con Piero Quispe, y como ya te he mencionado, toda jugada que pasaba por Jordan, también pasaba por Quispe, y terminaba en los pies de Valera, buscando un segundo tanto de la U. Es así como los minutos pasaban, los córneres llegaban, tiros podían agustar el arco de Solís, en especial un taquito bastante elegante, y de Piero Guzmán, que por poco roza el palo derecho, sumaba algunos centros que no llegaron a buen puerto. Es así como de una pelota parada, llega una chica de cabanillas con la pierna derecha, ahí es donde había subido el feo Alonso, jugador que siempre va a poder en algunas pelotas paradas, buscando ganar por arriba, ella se quedaría bien parado, férreo a la hora de parar bien con la pierna izquierda, define con la derecha rompiendo el arco Solís, y marcando el segundo para los cremas. Y así como los merengues encontraban la tranquilidad, si bien es cierto de la U, y le ganaba algunas buenas jugadas, le faltaba hacer concreto, y en especial poder consolear un segundo gol, y por medio de Alonso, quien no sufrió lo largo de todo el partido, y estuvo bien en ataque, creo que lo consiguió. Y así como se lograba marcar el segundo de la U, ya era momento de la tranquilidad, y es aquí donde empieza todas las fiestas, que dio el segundo tiempo de la U, en el área y en la cancha de la San Martín, pues fue todo un paseo total. Givin ganaba todo en el mediocampo, o sea, bien con Polo, Quintero en el tiempo que estuvo, creo que estuvo bastante correcto, pese a que evidentemente ha sido un poco falta de ritmo. También todos vimos cómo es que se le dio la cancha, cómo botó la camiseta, y la verdad que Quintero hay que decirle que le baja un poco un cambio, si bien es cierto, se ve un alce en este partido, es un no justificante como para decir que merece titular en todos los partidos, el físico simplemente no le da, la edad no le da, y su rendimiento deja mucho que desear desde muchas fechas atrás. Esperemos que mejore, pero con esa actitud, la verdad es que con Porto no lo voy a llegar mucho. Es así donde encontramos, ya casi en los 70 o 60 minutos, el desequilibrio de Polo por la banda izquierda, izquierda es ahí de lograr ganar un doble individual, muy bien, Polo aprovechó en su velocidad y su banda de borde, algo que siempre reclamé, y en su ingreso pudo darle un muy buen pase a Givin, quien le encuentra simple, le pega de dejo, simplemente ir al tercero de la U, hubo tal golazo, un sueño cumplido para el Crema, un sueño cumplido para la Wallet, un liceo para la familia Crema General, un golazo de Givin, quien ya se lo merecía, un total ingreso perfecto, porque ese es un jugador que lo necesitaba, no que tan solo tenga la pelota y quiera jugar en el medio campo, sino que también busque atacar, busque el arco y sepa anotar gol. Givin en su debut ya anotó un gol, supo manejar bien el medio campo, temporizar esta parte de la cancha, no se hará de uscir bastante con ingresos malos, como los de Barco y de Barreto, y sumado a ello, siempre buscar el ataque, siempre buscar a Polo, buscar a Quintero, buscar a Quispe, y en especie buscar una asociación con Valera, conectando el medio campo con la delantera directamente. Esto sin duda será ilusionante, algunos cambios se harían, el ingreso de Ceballos, Santillán, Zucar, entre otros, y es ahí donde un centro de Nelson Cabanillas, perfecto, excelente por la banda izquierda, le encuentra a Zucar, que nace la ley del eximar de cuarto para la U. Esto era una ganabía total, lo marcaba a cuatro después de muchísimo tiempo, y era evidente de que, como se podría decir, algunos días felices o bien al recuerdo del hincha crema. Evidentemente falta mucho más, San Martín es un equipo que se dejó a obligar fácilmente, creo yo. En la primera parte del partido hubo unas cosas buenas, eso es cierto, pero de inmas, la San Martín fue un equipo bastante chato, bastante bajo, un nivel, la verdad, que para la U no sería como para midir a un equipo que esté tal cual a la altura del cuadro crema. Creo que por sí plantel, entrenamiento y posición en la tabla más que la San Martín tenemos, por lo tanto, nombre de este partido como algo muy ilusionante, da mucho gusto ver a la U golear, ver a la U hostear después de tanto tiempo, pero no podemos ilusionarnos de una y meternos de lleno con el cuento de que esto, y ahí sé que la U es un cuadro que merece ya luchar la fase 2 con todo, creo que hay cosas que todavía hay que mejorar y corregir. Este rival, como digo, no es algo con lo que podemos medirnos, tenemos que apuntar a mucho más. Da gusto ver a la U así, pero el hincha de la U le pido calma, serenidad y sobre todo seriedad, e imparcialidad para mirar esta parte de la U en lo que reste del año. Aunque hay mucho por delante, quedan puntos muertos, los cuales podamos cubrir y esperemos con el ingreso de Octavio Copa en el medio campo, eso se puede atenuar a defensar. Queda mucho por delante en el partido ante el Carlos Einstein, hay que darle a todo el equipo el apoyo del mundo, hay que lucharla con todo, yo creo que, creo que pese a la primera fecha de Cantolao, hay todavía con qué poder luchar la fase 2 matemáticamente hablando. Este partido, al menos deja de que la U se debe ganar de equipos por lo menos de un nivel menor al de él, creo que podemos seguir luchando si dice que la U quiere luchar a la fase 2, quedan mucho por delante, como le digo al hincha de la U, total serenidad, total seriedad para abarcar lo de queda, hay que hay muchos partidos más, y si realmente queremos ver un partido consagratorio para la U, hay que ir a la altura a ganar, hay que luchar contra cuadros como Alianza, contra Cristal y Severles ganar y robarles puntos a los cuadros de provincia. Cuando ya eso pase, yo te podré decir que la U realmente merece estar en la búsqueda de la fase 2, por ahora está bien que hayamos ganado, pero el hincha de la U le pido mucha seriedad, hay evidentemente que aplaudir el ingreso de Kevin, hay que apelir lo bien que hacen las cosas con Valera, y en la arena las divisiones menores, pero nada más que ello, serenidad y sobre todo seriedad, pero claro está optimismo para poder afrontar lo de queda del torneo, que sin ello no podemos llegar a muchos lados. Antes de terminar el video, se le voy a dar a John, Gonzalo, Marcelo, Diego y Kevin, suscriptores que me fueron a seguir a mi cuenta de Instagram, me encuentras como Manuel y en Baco Sevilla, ahí podemos estar en contacto y ponérselos en el siguiente video, así como lo han hecho en ello, así que ya sabes qué hacer, anda y sígueme para que podamos chalear un rato, así como también te invito a que te busquen a hacer mi canal, y te des la campanita para recibir más contenido, así, subo una pequeña parte de la gente que en mis videos lo hace, por lo que si te suscribes, me apoyaré bastante, te podré traer más videos, así, este canal te dirigió al full pedano internacional, pero tiene un apartado muy especial dirigido a la U, así que bien checarme de suscripta, para que podamos formar una comunidad crema bastante grande en YouTube, déle like al video y compártelo para que pueda llegar a muchas más personas, así como también puedes compartir tu opinión en la caja de comentarios, sin más que decir, soy Demetales, yo me despido, y chao.